Estamos en el Club de Golf del Cerro, aquí en el cerro Montevideo, Uruguay, República Oriental. Aquí tenemos un hoyo. Muchos pajaritos. Yo tengo dos hoyos, uno del lado del otro. Acá hay muchos pajaritos. Mirá cuántos teru, 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 teru. Hermoso lugar. Acá mi amigo José juega al golf y hace hoyo constantemente. La especialidad de él es el hoyo en uno y el hoyo en dos. Y si tenés mala suerte te parten tres. ¿Qué cantidad de teros? Vea los teros que hay. A ver, voy a filmar para el otro lado para coparnos con los teros. Le está cortejando. Le está bailando. Le está bailando a la tera, al tero. No, es tero, mirá. Y el zapato al zapatero. Mirá, mirá, mirá. Está cortejando, como se dice el cortejo. Sí, el cortejo. Mirá la patita, como levanta. Como tiene la pata jodida. No sé, no. Estaba como bailando. La pata le baila al tero. ¿No? Y el tero al patotero. Ay, entonces está. Ay, mirá el chiquitito yo. El zapato le baila al pato. No aguanta, contamos cuánto fue, 17, conté. Una cantidad. Y el patero al zapatero. Y el zapatero, a ver más. Ve qué lindo, che. ¿Cuánto esto es una patch? Cuando tienen el nido, ¿viste? A mi prima le hicieron un nido, allá en el country. Y era jodidísimo si te acercabas. Te pegan unos picotazos y te sacan un hongo. ¿Cuál es tiempo? ¿Ese me sale? Sí. Es bravísimo. Es uno, pero tiene una púa acá, allá. Cuidado el coche de José. Qué lindo, José. Qué lindo que está esto, che. ¿Pero acá están jugando al golf en la actualidad? Sí, claro. Sí, pues ni la juego. Y te han cariño. Aquí ya se te ve. Es el campeonato. Hoy día que no podemos dejarlo. El campeonato es el genio. Los calos. Qué lindo. Ay, qué fe. Por la mucha presidencia, Este predio pertenece a la intendencia de Montevideo. Es el Club del Cerro. Este barrito no se puede gustar. Este barrito no se puede gustar. Sí, aquí. ¿Sí? Sí.